Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Qué lindo esto que el Papa nos invita a tener cuidado con la tentación del creernos mejores y superiores a los demás por conocer algo. Miren lo que nos dice en el número 45 de la carta Gaudate et Exsultate. Con frecuencia se produce una peligrosa confusión creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos, perfectos y mejores que la masa ignorante del pueblo. O sea, ojo con esto, o porque hiciste un cursito o porque fuiste a hacer un cursillo o porque hiciste algo que la gran mayoría del pueblo no hace o porque entraste en un grupo ya te crees santo y mejor que el resto, para un poco. O porque empezaste ahí a misa y te crees, no, para, no moleste, o sea, la idea no es esa. Y miren lo que nos dice, a todos los que en la iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, Juan Pablo II les advertía de la tentación de desarrollar un criterio y un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles. Y decía así, porque en realidad eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios. Conocemos más para amar y servir mejor, no para otra cosa, porque se aprende para vivir y para servir, tendríamos que decir. La teología y santidad son un binomio inseparable. No podemos decir que la ignorancia me ayuda a ser mejor, no. No, cuanto más conozco más puedo amar y servir. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.